Me encuentro con el maestro de danza Alejandro del Centro Psicoeducativo Corazón Down. Maestro, usted nos hará el favor de explicarnos lo que significa cada danza. Sí, claro que sí, buenas tardes. Pues mira, te comento que el día de hoy estamos trabajando lo que es el musical del Callejón del Beso, el cual es una compilación de varios bailes, de la época colonial, de la época de la independencia, sobre todo de aquí de Guanajuato, son bailes, bailes lo que son jarabes, son danzas prehispánicas, como lo que están desarrollando en este momento, y son algunos bailes de la época de la Inquisición. También estamos llevando algo de teatro con los jóvenes, donde están representando la obra, la obra del Callejón del Beso, la leyenda del Callejón del Beso. Me encuentro con la directora Paulina, quien nos dará toda la información, por si a usted le interesa asistir a este gran evento. ¿Qué día, qué horario, dónde puedo comprar mis boletos, pues para disfrutar de este festejo que se ve fenomenal? Ahorita, pues bueno, como están viendo, están con los ensayos de la presentación de la obra musical del Callejón del Beso. Los boletos se van a estar vendiendo en el centro de Corazón Dam y al teléfono 477-551-9219. Se va a presentar la obra en el Instituto Oviedo a las 5 de la tarde. Los invitamos a que se integren a esta, pues ya es un elenco artístico. Nosotros así lo vemos ya porque ellos trabajan demasiado. Y pues bueno, me jacto en decir que nuestros jóvenes le ponen todo el empeño y queremos atraer a esa sociedad que tiene sus hijos en casa. Que los integren y que vengan a ver la obra, está bien bonita. Bueno amigos, ya lo saben, este 25 de septiembre reúnanse con todos sus amigos, con su familia y vengan a disfrutar de este gran evento.